Hoy se decide el futuro de esta familia y yo no puedo hacer nada. Cocaína líquida. Y el perro más pendejo la puede oler. No es la primera vez que los ferroavut cruzamos la frontera cargados. Ustedes no se meten con los perros grandes. Hasta ahora. ¿Por qué no nos mataron en el puerto entonces? Porque necesitaban un culpable. Y eso somos nosotros. ¡Gracias!